La ocupación hospitalaria en todo el país es de 52% en camas de hospitalización, pero hay que tomar en cuenta que hay lugares donde no hay tanto enfermo, por ejemplo yo pongo el caso de San Juan que tiene 100 camas y no hay nadie ahí, y lugares como el Gran Santo Domingo que es donde está el grueso de contaminado. Entonces esas rayas rojas que ustedes ven a la derecha es aumento, 73% de camas UCI, pero si nos vamos al Gran Santo Domingo eso es más de 80, 90% en algunos casos, y 63% de ventiladores. Yo tengo ahí, por ejemplo, estamos mirando ahora, nuestro director nos está poniendo las muestras procesadas, entonces los nuevos casos, 481 en el Distrito Nacional, 37 en la provincia de Duarte que va subiendo, 57 en Santiago, 78 en San Cristóbal, San Juan 16, 45 en La Romana, 55 en La Altagracia, y déjame ver cómo está Barahona hoy, tiene 9, está más o menos, y 507 en Santo Domingo. Entonces, tenemos una situación de incremento de camas, nosotros hemos, de uso de camas y de enfermos, hemos decidido conversar en las diferentes regionales con personas que están ahí en el terreno, y a mí particularmente me preocupa la zona sur, me están hablando de Asua, me están hablando de Barahona, desde donde nos han llamado, por eso estamos con el representante del Colegio Médico Dominicano, en la región sur del país, el doctor Mateo Gil, a quien le agradecemos que está en la línea telefónica. Doctor, muy buenos días, gracias por estar acá. Sí, buenos días, buenos días, Edita, a tus órdenes. Doctor, me gustaría, por favor, que para la gente que está en sintonía, usted le haga como un muestreo, le diga cómo está cada una de las provincias de la región sur del país con materia de COVID. Bueno, empezando, por ejemplo, por San Cristóbal. Doctor, me escucha. Pues la ocupación en cuidados intensivos está en el 80%. La disponibilidad de camas en cuidados intensivos es muy poca. Creo que apenas queda una o dos camas, si es que aún no se han llenado hoy. Muchos pacientes asistiendo a la consulta, el área de aislamiento está llena y pacientes en los pastillos. Doctor, ¿de qué hospital estamos hablando? Estamos hablando de Juan Pablo Pina en San Cristóbal. En San Cristóbal, que sigue creciendo el número de contagiados. O sea, no hay espacio, el Pina está lleno. No hay espacio. Seguimos con otros puntos. Dicho sea de paso, en el sur es quien tiene una unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Pues en la demás parte no hay unidades funcionando con ventilación mecánica. En la zona también la ocupación no está, pero no hay tampoco activa una unidad de UCI preparada. Hay muchos pacientes acudiendo a vacunarse, hay muchos pacientes ingresados, pero no está tan mal. En San Juan de la Maguana hemos tenido en la última semana, el último fin de semana, una actividad grande en la cual el colegio médico también se ha sumado. Se han hecho reuniones con instituciones gubernamentales, como la gobernación, el ayuntamiento, y hemos logrado ampliar las informaciones, llevarla a todos los lados. Y hemos tenido una baja en el ingreso de pacientes al hospital. Hoy tenemos apenas menos del 50% de los ingresados y hemos disminuido la positividad que durante ocho días duró, siendo la más alta del país. Solo hace tres días que estamos en tercer lugar. El estado de la positividad llegó a estar en 25.99 aquí en San Juan de la Maguana. En San Juan de la Maguana tiene muchas camas. No veo camas de intensivos, pero tiene unas 100 camas. ¿Qué tanta gente ingresada puede tener? Porque yo, por lo menos en las estadísticas nacionales, mirando San Juan, veo que es bajito el número de personas ingresadas. ¿Perdón? El número de personas ingresadas es poco, ¿verdad? En San Juan de la Maguana está manejable. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que a veces uno no sabe qué realmente pasa, porque el San Juanero, y como todo, en cualquier sitio del país, acude a un centro privado. Esos centros privados regularmente no llevan esas estadísticas. Aquí hay neumólogos que ven hasta 60 pacientes al día, y muchos de ellos con COVID. Los que deciden ir a Santo Domingo se van, y eso no entran dentro de las estadísticas que probablemente salgan buscadas. Sí hay muchos pacientes, como te digo, la positividad es la más alta del país hasta el día de ayer, y hasta el jueves pasado teníamos ocho días con la positividad más alta en todo el país. Ahora, aquí se está haciendo, se está intentando llevar la persona hasta que quieran conciencia. Doctor, me gustaría saber con respecto al número de personas fallecidas. Nosotros tenemos que, bueno, hoy se registran 14 fallecidos, ayer se registraron 17, que la gente sepa. Yo tengo información de que el día que más fallecieron en este país fueron casi 30. Pero la gente no lo sabe, porque eso es poco a poco que se informa. ¿Cómo está el número de fallecidos según los informes? ¿Usted, como dirigente del Colegio Médico Dominicano, recibe lo que están viviendo los diferentes médicos en cada una de las locaciones? En cuanto a los fallecidos, la información que tenemos es la misma que tienen ustedes, que se va por la frente. Ahora, hay un factor. En el hospital, por ejemplo, aunque no hayan fallecimientos en el hospital aquí, porque debemos entender que San Juan de la Maguana, Asua, Barahona, La Mata de Parfá, solamente se ingresan pacientes que no tienen esa gravedad. Los pacientes graves son trasladados a Santo Domingo, y si fallecen allí, entonces no cuentan en las estadistas que tenemos aquí en el hospital o que pudieran aparecer en cada hospital. Es por eso que cuando hay una mortalidad que el pueblo observa que es mayor y va al hospital y pregunta y dicen que no hay muertes en el hospital, eso podría ser una de las causas. Últimamente, en el hospital, por ejemplo, hace aproximadamente unos tres días, murió una persona por eso. Se ingresó una persona con problemas respiratorios que murió ayer, pero no tenía todavía la prueba hecha, no sabemos si fue por eso. Pero no manejamos esas estadísticas aquí, a pesar de que hay cierto hermetismo siempre en las informaciones que se dan. Doctor, ¿cómo está llegando la gente, la gente del sur? ¿Cómo están llegando sus condiciones físicas cuando llegan a los hospitales o a las clínicas a requerir atención? Están llegando sintomáticos, están llegando con dificultad respiratoria. Algunos han llegado muy mal y esos que han fallecido, por ejemplo, muchos de ellos han llegado ya en estado muy mal. La gente está esperando lo último para llegar y buscar asistencia médica. No está entendiendo en muchas ocasiones que cualquier síntoma respiratorio pudiera ser COVID-19. Y acuden, no acuden en buen estado regularmente. Entonces, tenemos también Barahona. Barahona tiene también una positividad alta. Exacto. Ayer, ayer habían 100 de 325 pruebas, tenían 100 positivos. ¿Cómo va a ser? Sí, pero entonces eso no... Usted me está escuchando con cierta tardanza, parece ser, doctor. Explíquenos, yo no sé si fue que se nos fue el doctor. De 325 pruebas, 100 fueron positivas ayer en Barahona. El doctor me sigue... Vamos a marcarle de nuevo al doctor. Mientras entre el doctor, que entiendo que lo vamos a recuperar, quiero comentarles que en San José de Ocoa están habilitando un centro escolar para COVID. Dentro de las aulas están poniendo las camas, me compartían las imágenes. O sea, hay información que por razones de tiempo yo no alcanzo a compartirles aquí, la pongo en mis redes sociales. Pero camas en un liceo, porque no... por la situación. De allá sacaron una niña muy grave, una jovencita. La gente que no espere. Lo último, sobre todo, quiero decirle, él hablaba de Barahona, me hablan de fallecimientos en Polo, en Vicente Noble, en esta zona. No son tantísimos, pero son gente que se quedaron ahí, de alguna manera, esperando. Entonces, por favor, busquen esa asistencia médica a tiempo. Hablen con sus médicos, incluso. Las personas mayores que tienen sus médicos, dígale, doctor, si yo me enfermara. Pero lo importante es que se vacunen y que tomen las medidas de restricción. Y la gente joven, tan irresponsable algunos, porque no son la mayoría. Pero yo veo fiestas y organizaciones de fiestas todavía. Qué gusto tan grande es que tiene el cuerpo, que no lo pueden posponer un mes o dos. Dígame. ¿Ustedes te falta la vida para gozarla? Yo esas cosas siguen, no lo logro entender. El doctor, y lo recuperamos de nuevo, doctor. En el caso de Barahona, yo he tenido contacto con Benny Rodríguez, que trabaja ahí en Barahona. Y lo conozco desde hace muchos años, haciendo radio. Él me ha participado de varios casos que han tenido dificultad para sacarle. O sea, siempre el tema es, hay que sacar a las personas graves de Barahona. Y tiene entonces que mirar, a ver, conseguir una cama en Santo Domingo. ¿Cómo están haciendo? ¿Dónde se transfieren las personas que se ponen graves? ¿Y con cuánta frecuencia usted sabe que está ocurriendo? Mire, no la escucho bien, pero creo que escuché otra lado. Mire, es que no tenemos una capacidad instalada en muchas partes de los hospitales del sur, los cuales puedan dar respuestas a pacientes que estén muy graves. Porque hay falta, en muchos de ellos, por ejemplo, en el hospital de San Juan, haría falta un unidad de cuidado intensivo que tenga suficientes ventiladores, que tenga el personal adecuado para tratar pacientes graves. En Barahona, también adolecemos de algunas de esas cosas y los pacientes graves son referidos a San Juan. Entonces, en Santo Domingo, algunos mueren y es por eso que la población encuentra que hay muchos muertos allá, pero regularmente no mueren en el hospital allá. Y es como le decía, aunque tenían muchos casos positivos ayer, no sé cómo anda la estadística hoy, podemos ver que esa ocupación de camas no es comparable con la positividad ni con la cantidad de casos nuevos que aparecen. Al parecer son casos leves y los que son más graves. Se estoy teniendo dificultad con el doctor. Bueno, yo creo que ha quedado claro, estoy teniendo muchas dificultades de comunicación. Díganle, por favor, al doctor que le agradezco. Hablaré con él para tener un poco más el contexto de lo que está ocurriendo en la provincia de Barahona, pero sabemos que Barahona, que Nasua. Y déjenme decirle, en Peravia solo hay nueve camas de intensivos que son de una clínica privada. No hay más intensivos. El Estado no tiene intensivos para COVID-19 y hay mucha gente en Peravia que le está pasando mal. Peravia está lleno, es un punto de preocupación. Los puntos de preocupación en este momento, el Gran Santo Domingo en primer lugar, la provincia de Peravia, Barahona, la provincia de la Altagracia, son lugares claves donde tenemos un alto índice de contagio, porque tenemos unas variables del COVID circulando y es más contagiosa. Entonces, sigo viendo gente usando la mascarilla en la garganta, porque su nariz y su boca están en la garganta. No. Póngase la correcta, sobre todo, si usted está lejos de la gente, usted puede. Si usted está en la calle caminando, usted puede, si usted no tiene cercanía. Pero usted no tiene, sobre todo, miren, los conserjes de los condominios, las personas que trabajan en recepción, sin una mascarilla, recibiendo a todo el mundo, fuente de contagio. Aquí hay condominios que se han infectado todo el mundo. Eso no es normal. Limpian las áreas comunes. El alcohol no cuesta mucho. Un spray con alcohol, echando, pran, tan, tan. Usted viene al ascensor, no entiende que hay que separarse. Se juntan todos. En el metro de Santo Domingo, que tiene que tomar medidas. O sea, yo no sé si esto sigue así, en este desorden, que la gente no se respete la distancia y demás, ¿dónde vamos a ir? Pero lo que estamos viendo no es bueno. No hay camas suficientes. No lo hay. Voy a ir a la pausa en este momento. Cuando regrese, hay un regidor que lo estamos conociendo ahora y decimos, ay, pero qué desparpajo tiene ese hombre. Pero eso es aquí que lo estamos conociendo ahora. Ella desde antes decía que por su cuarto, que no hay que ser pendejo en política, que los pobres, la única manera de mejorar su vida era cogiendo lo que le den. Si es político. Voy a la pausa y regreso de una vez.